Vamos a ver los chips de ida El primero Esto es una loc... Bueno, a ver Es que tiene 4 de speed Que haya subido 3 el crit rate rate Es una putada Pero tengo 4 de speed, es que eso es muy bueno O sea, eso dudo que me toque otro mejor A ver, puedo mejorar otro aparte Pero dudo que me toque otro mejor Esto es una mierda Mira, ya tengo algo que mejorar Eso es basura Y esto... Esto no está mal Podría estar mejor Vale, vamos a comprar chips de ida Vamos a comprar chips... Me has convencido Me has convencido Vamos a comprar chips de ida Mol Night Ops Vamos a comprar un par Porque seguramente El primero no valga Speed Power Penetration Kit Damage Si no sube el power Puede ser muy bueno Speed Kit Damage Técnica Estamos en las mismas Pero lo interesante sería subir este Switch Le vamos a meter el gordo ¡Oye! Ah, no Hoy el juego quiere tocarme las pelotas Creo que hoy el juego quiere tocarme las pelotas Había visto el Speed 2 Y que había salido Crit Y luego me fijaron que el Technical había subido a 4 ¡Ay, mi madre, tío! Pero qué pasa Bueno, pues compramos otro, ¿eh? No pasa nada Tenemos monedas Algunos centímetros más tarde Como me va a dar pereza volver Lo que voy a hacer va a ser comprar los 4 directamente Alguno de los 4 tiene que ser bueno O al menos Que tenga pinta de ser bueno ¿Por qué razón la momo en PvP está tan jodidamente rota? El rango que tiene con sus básicos Es demasiado grande El Hyper Armor que gana en muchas ocasiones es Desmedido Y las torretas tocan mucho los cojones Aparte de que en sí el modo de juego está mal planteado Porque Entre fases Las torretas te siguen pegando Y te quitan la vida Vale Este del que ya teníamos Basura Este del que ya teníamos Basura Y ahora empieza lo importante, ¿vale? Basura 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 Pues no está mal, ¿eh? Es posiblemente mejor que el que tengo, ¿eh? Basura Este posiblemente sea mejor que el que tengo ¿No creéis? Porque no tiene speed Pero da igual O sea El speed del otro no me ha salido ni una sola vez No creo que sea mejor ¿No crees que sea mejor? Es un caminari pero ígneo Sí Es que Para PvP Yo lo veo muy pocho Para PvE Es muy bueno O sea, yo lo veo muy bueno para PvE Sí, correcto Yo no he tirado a David ni le voy a tirar Joder, tío Ya tenía 10k Tío Ya tenía 10k Ya tenía 10k Tío Ya tenía 10k Toma Toma Pity 3 ¡Gracias, Piyu! La primera vez que pasa esto en mi vida La primera vez que me pasa esto en mi vida Ole, 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 ole Ole, 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 ole Va por el SS, ¿no? Y una polla Buen momento para reclutar estimas de Twitch He empezado Participa desde la misión Vale, hay un forum Ahora lo relleno Gracias, Junkie Yo veo el Davi SS, ¿eh? No, una polla Estoy feliz Estoy feliz Y tengo más Pity Y tengo más Pity que cuando he tirado Ole, 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 ole Tenemos a Davi Tenemos a Davi Gracias, Piyu Gracias, Piyu Hostia, ahora no tengo chips Le he intentado fudear un poco Y siempre sale ganando A ver, siempre, siempre no Pero hoy sí Hoy ha sido un buen día Hoy ha sido un buen día Ahora que lo tienes un poco mierda Si ya lo estuve testeando ayer Y el personaje He de reconocer que no Que no me No me convence del todo, la verdad Imagino no haber gastado 12 monedas en chips Entro yo a Davi Sí, la verdad es que ha sido Bastante maravilloso, ¿eh? Ole, 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 ole Ole, 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 ole Es la primera vez que me pasa esto En este juego, ¿eh? Es la primera vez que me pasa esto En este juego Bastante bonito, por cierto No sabía cómo se sentía hasta ahora Qué guapo, ¿no? No, Ruz, no Si ya tenía Pity asegurado Pero es que Pity asegurado Si iba en la tirada 3 Te he dicho gastar las monedas Solo para este momento, Yonki Tienes un cerebro grandísimo Yonki Yonki Gracias.